En medio de esta plazuela se encontró una estructura funeraria subterránea que está aquí debajo, en cuyo interior se encontró una momia pre-inca, una momia que se encontraba asociado a una serie de materiales ofrendatorios como vasijas, cerámicas, mates conteniendo algunos restos botánicos y también algunos artefactos líticos. La característica principal de la momia es que se encuentra todo el cuerpo amarrado con soguillas y con las manos cubriéndose la cara, que sería parte del patrón funerario local. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.